La técnica ojo de pescado es una deformación del lente que nos va a permitir ver más allá de lo que podemos ver con el ojo de una cámara. Esto es fácil de aplicar. Vamos a la opción de zoom. Damos clic y acá nos va a establecer el formato del ojo. Dice que está en 35. Vamos a aplicarle 50. Damos Enter. Podemos ver que tenemos una mayor visual. Podemos darle 60 y hasta 120. Miren cómo se nos deforma. Por eso no podemos abusar mucho de esto. Algunos 60 ya tendrán una visual mejor de su espacio. ¿Por qué es importante esto? Volvemos a 35. Esta es la visual original. Si yo quiero ver un poco más y me desplazo hacia atrás, me empezaré a comer el muro. Seguiré dando hacia atrás, hacia atrás y estoy dando innumerables veces hacia atrás y saldré de lo que es el espacio. Vuelvo atrás. Con el ojo de pescado puedo ver claramente. Vamos clic acá. Miren la proyección de la cámara. Esta otra. La número 3. Está bien pegada. No puede arrastrarse más hacia atrás. Vamos a ella. Esto es lo que estamos viendo con la tercera. Si nos desplazamos un poco hacia atrás, nos comeremos el muro. Entonces, el ojo de pescado. Tomamos el zoom. Aumentamos. 50. Enter. Podemos ver mayor ángulo. 60. Enter. Seguiremos aumentándolo. 80. Enter. Y acá podremos ir viendo más todo el espacio que se nos limita. Damos 120. Ya tendremos la deformación. Esto parece una especie de técnica. Por eso es bueno no abusar, como les dije. Ponemos en 60. Tendrán un mayor ángulo. Por default. Bien, en 35.